María Teresa Campos ya tiene lo que la familia quiso y lo que no se le pudo dar en vida, su reconocido y merecido premio por parte de Televisión Española en forma de homenaje por su trayectoria en el periodismo. Un guiño a toda la carrera de María Teresa en el que no han faltado importantes compañeros como Mercedes Milá, entre otros, en un acto presentado y dirigido por sus hijas. Terelo ha sido la encargada de presentar el evento de principio a fin. Repasaba con infinidad de rostros de la pequeña pantalla la extensa profesión de su madre. Algunos de ellos aprovecharon para contar múltiples anécdotas. Lo que nadie se esperaba es que en este especial de María Teresa Campos hubiese un espacio también para Mediaset y no en forma de buenas palabras. Fue Mercedes la protagonista de este momento. Hablaba de la carisma y de la eterna vocación de la Campos. Quiso salirse del guión de forma inesperada para denunciar lo que hicieron con María Teresa en los últimos momentos de su vida. Perdona que yo lo diga aquí, pero no perdono que le quitaran el plato al final de su vida. Era como una condena a muerte. Seguía diciendo, molesta por cómo María Teresa nunca quiso irse de la televisión y fue la televisión quien la apartó. Terelu se salía de su guión como presentadora para decir que María Teresa tampoco lo perdonó nunca, ya que su frase era que me retire el público y el público nunca la retiró. Paolo Basile daba la razón a la drástica decisión de Mediaset, reconociendo que él no pudo hacer nada. Aún así, el ex consejero delegado de la que fue la última casa de la Campos salió del paso diciendo que siempre se terminaba con un abrazo con María Teresa, que era muy difícil enfadarse con ella. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.